Eleve la cabecera de la camilla entre 30 y 35 grados. Con ello, consigue una inclinación lateral derecha en la columna. Coloque la pierna izquierda en línea recta con la columna. Localice el segmento L5-S1 y aplique una rotación hacia la derecha manteniendo la posición neutra. Coloque el brazo derecho del paciente, ahora superior, hacia atrás. Localice la espina ilíaca postero superior derecha. Gire al máximo el tronco hacia la derecha para bloquear la columna. Realice las últimas correcciones. El impulso debe dirigirse hacia usted describiendo un plano curvo.